El proyecto consiste en desarrollar un sistema transmisor y un sistema receptor. Estos sistemas nos van a permitir obtener mediciones del espacio, es decir, del espacio de la región conocida como ionósfera, que se encuentra entre los 80 a 2.000 kilómetros de altura. Estas señales nos van a permitir poder investigar cómo ocurren diferentes fenómenos en el espacio, en la ionósfera, y cuáles son sus efectos en las señales de telecomunicaciones y comunicaciones satelitales, por ejemplo, en las señales de navegación, como los receptores GPS, los cuales son utilizados en diversidad de aplicaciones en las actividades socioeconómicas, como en la minería, en el transporte, en sistemas de aviación y navegación.